hola bienvenidos a otro video en esta ocasión me va a acompañar mi hija leslie me va a ayudar en mi video porque me lastime el dedo en esta ocasión vamos a hacer camarones envueltos en tocino de cerdo aqui esta el tocino voy a poner en esta ocasión tocino de cerdo que es mas sabroso camarones grandes, yo agarre una libra nada mas y aqui ya los tengo listos ya no mas para proseguir con lo siguiente le eche sal y pimienta pimienta y sal y los vamos a envolver mi hija me voy a ayudar con eso, vamos a dar un camaron y lo vamos a envolver me ayuda mi hijo le vamos a poner o primero esto mi hija vamos a poner la primera es el camaron la primera es el camaron se me olvidó echele poquito ya se puede un poquito ya ya ganasado un poquito le vamos a poner eso, ahora lo vamos a envolver le vamos a poner estos palillos a ver si los puedan ver lo vamos a partir a la mitad asi la mitad para ponerla para poderlo para encajarlos en el en el bacon para que no se les vaya a salir listos le vamos a poner aceite el aceite que le pongo yo a la cazuela le vamos a poner unos camarones aquí este lo hice doble le vamos a poner a fuego lento para que no se nos vaya a quemar así rápido y esto lo vamos a tapar esto nos va a servir como si quieren usarlo como para botana o para acompañarlo con un arroz blanco con lo que ustedes quieran yo lo voy a usar asi nada mas como botana hoy que es dia feriado es label day si nos ocurrió hacer eso y con esto ya lo vamos a tapar asi vamos a dejar un rato asi ya la vamos a destapar un ratito para que se pueda dorar vamos a asegurizar como va esto ven ya me esta cociendo y nada mas la vamos a destapar para que se pueda dorar en un rato ya sabe como los camarones se cocen bien rapido hay que dejarlo que el bacon se coce tambien el cocino ok vamos a ver como sigue yo que ya la voy a dar vuelta ya esta doradito pueden ver el bacon se me saco jajaja esta vez hay que decir una tormenta no se pueden escuchar los perros como quiera hacer hay que darles vuelta aqui tormenta no? jajaja ok vamos a darle vuelta a todos y vamos a dejarlo otro ratito hasta que se haya dorado de los dos lados y luego ya se van a estar buenos dias para comer ya estan ya los vamos a sacar ya estamos sacando los ultimos ya para presentar el platillo ok pues ya esta el platillo aqui listo espero que les guste solo es bacon y pimienta negra y sal un poquito nada mas de sal porque el bacon ya con el bacon se pone un poquito salado bueno pues todo muchas gracias les agradecemos que agregue nuestros videos hasta la proxima gracias gracias